muy buenas a todos amigos que tal como están bienvenidos a un nuevo video tutorial saben mi nombre es Daniel Tutos y en esta ocasión amigos lo que vamos a ver es una estupenda aplicación que la verdad me he encontrado en la Play Store y está totalmente gratuita esta aplicación la verdad es que vale mucho la pena porque como lo vieron en el título vamos a eliminar lo que son los anuncios en nuestro teléfono vamos a detectar el virus porque muchas veces esos anuncios vienen por una aplicación maliciosa o un virus que tenemos en nuestro teléfono entonces vamos a eliminar con esta aplicación lo que son esos virus de publicidad básicamente de anuncios pop pop anuncios que saltan a lo mejor y tenemos bloqueado el teléfono y de repente lo desbloqueamos sale un anuncio abrimos una aplicación sale un anuncio recibimos algo hacemos algo y sale otro anuncio entonces esa es publicidad eso ya es un virus amigos que tú tienes en el teléfono porque bueno una cosa es bloquear los anuncios bloquear los anuncios simplemente es taparlos pero aquí lo que vamos a hacer es eliminarlos para siempre la verdad es que es una aplicación muy buena que hay que saber usarla vale hay que saber para qué funciona y cuál es el objetivo de esta aplicación así que vamos a ver de qué se trata te voy a dejar toda la información aquí abajo y vamos a darle muy bien amigos recuerden que todos se los voy a dejar aquí abajo en la descripción vámonos a lo que es la play store yo te voy a dejar el enlace y le vas a dar aquí en instalar esta aplicación que se llama go clean es un detector de anuncios o sea aparte de que te va a bloquear algunas publicidades como anuncios en pop pop y demás te va a decir qué tipo de aplicaciones son las que te están mandando el anuncio para que de alguna forma pues la bloquee o la elimine vale entonces lo que vamos a hacer ahora simplemente es darle aquí en abrir aquí amigos lo que vamos a hacer es simplemente en habilitar vamos a darle aquí donde se ajuste y vamos a habilitar todos los permisos es muy importante que le demos todos los permisos para que la aplicación pueda funcionar como debe y una vez que hayamos hecho eso pues listo amigos ya tenemos aquí por ejemplo el uso de la aplicación tenemos lo que son las apps que te van a estar mandando este tipo de anuncios de publicidad y bueno amigos básicamente esta aplicación lo podemos usar tenemos aquí herramientas que puede ser hacer un boost que es liberar un poco de memoria ram es una de las ventajas que tiene esta aplicación le podemos dar aquí en clean y básicamente va a limpiar por ejemplo lo que es el historial de las del uso de las aplicaciones recientes por ejemplo que trae el chrome y te manda directamente para que veas cómo eliminar pues básicamente toda la basura que tienes en en este caso que te puede estar causando este tipo de publicidad entonces es una excelente herramienta porque mira hasta dónde nos llevó y nosotros ya podemos ir ahí borrar todos los datos de navegación para poder limpiar de anuncios nuestro celular nos regresamos y también vamos a encontrar por ejemplo en la play store podemos simplemente darle aquí nos manda a lo que es la información de la aplicación y lo que tenemos que hacer aquí es darle notificaciones y básicamente por ejemplo lo que son las pagos ofertas etcétera desactivarlos o sea te manda lo que son cuáles son las apps que generan mucha publicidad en tu teléfono básicamente estos anuncios pop up que son pequeños como saltos banners etcétera que salen de las aplicaciones esta aplicación lo que hace es detectarte cuál es la aplicación que te está mandando muchísima publicidad le vamos a dar aquí en add detector y por ejemplo aquí te dice cuáles son las aplicaciones que has usado y si tú ves que pues básicamente ya bloqueaste tu teléfono y lo volviste a utilizar y ya te llegaron anuncios pues te va a decir que alguna de estas tres aplicaciones de las principales son las que te mandaron ese anuncio o sea vamos a hacer la prueba amigos quiero que vean aquí por ejemplo cómo funciona esta app simplemente le vamos a dar aquí por ejemplo me voy a dirigir a alguna aplicación que tiene anuncios que puede ser esta esta aplicación pues tiene anuncios por ejemplo aquí le voy a dar en seleccionar alguno y aquí me manda por ejemplo me manda una oferta no esa es una oferta de lo que es la aplicación incluso abajo hay algunos anuncios pero conforme yo voy utilizando la aplicación por ejemplo aquí me saltó un anuncio esto es un tipo de anuncio pop up entonces ya lo detectó aquí tenemos otro anuncio y la idea básica es que todos estos anuncios porque a lo mejor luego se puede saturar lo que es tu teléfono de ese tipo de anuncios pues tú detectes de dónde vienen miren aquí abajo hay otro anuncio entonces lo que vamos a hacer con esta aplicación porque a veces puede ser que la aplicación esté oculta oculta o se haya instalado de manera de tercero que nosotros no hayamos instalado esa app entonces la voy a volver a abrir para que se refresque y me diga cuál es la aplicación le doy aquí en Add Detector y como ustedes pueden observar pues aquí detectó cuáles son las aplicaciones aquí incluso le podemos dar en este botón que dice incluye anuncios anuncios y nos va a decir cuáles son las apps que nos están mandando este tipo de anuncios y eliminarlas para siempre por ejemplo aquí te dice todas estas aplicaciones son las que te mandan anuncios todas estas pero estas son las que ya han contado por ejemplo aquí si puedes alcanzar a ver dice contar uno o sea ya contó un anuncio los demás pues no han mandado porque no las he abierto entonces lo que tendría que hacer aquí yo es simplemente irme al botón de aquí y eliminar esa aplicación es una forma de detectar virus de publicidad en nuestro teléfono la verdad es que viene bastante bien es una aplicación muy poderosa que hay que saber utilizarla porque bueno una cosa es bloquear los anuncios que puede ser con otra aplicación pero al final si es un virus o es una aplicación maliciosa pues no bloqueándola se va a calmar simplemente hay que detectarla y lo cierto es que tiene más ventajas por ejemplo aquí le puedes dar en este botón que dice apps running background este botón es súper importante porque una cosa son las que nosotros sabemos las apps que sabemos que nos mandan anuncios y otra cosa son las que los mandan así ocultas no que no sabemos de dónde viene ese anuncio y fíjate que aquí te trae pues ahorita por ejemplo te dice cuáles son las que ahorita están corriendo del background y aquí mismo te dice todas las apps no tienen virus espero que tu teléfono diga eso pero si dice que una tiene virus la va a marcar inmediatamente y pues te va a dar luego luego la opción para que puedas eliminarla no por ejemplo aquí le damos en no sé en google chrome y simplemente le vamos a dar en desactivar o en eliminar o desinstalar esto créeme que viene bastante bien porque vamos a eliminar para siempre cualquier anuncio de publicidad vamos a ver aquí trae un botón que dice apps escondidas porque puede ser que el virus incluso esa app no se vea no parezca que no la tenemos instalada pero puede estar por aquí aquí te va a decir cuáles son las apps escondidas y también las que tienen permisos peligrosos o sea estas aplicaciones que la verdad están ahí y tienen muchísimos permisos todas estas apps la verdad es que yo las conozco por ejemplo en la que es la de air droid la aplicación de facebook light o sea yo la conozco sé que permisos tienen pero si tú encuentras por aquí alguna que la verdad es que no no creas que tú la instalaste que no te suena y pues que tiene permisos peligrosos lo que te recomiendo es desinstalarla porque puede ser que nos esté mandando virus nos está robando información o simplemente nos está llenando de anuncios todo el tele recuerda que si te ha gustado pues simplemente deja un like por favor eso ayuda muchísimo y también el comentario porque ayuda bastante para que la gente sepa que vale la pena este vídeo o sea eso es lo más importante sus comentarios sus likes espero que me puedas ayudar y bueno cualquier duda déjamela en los comentarios también porque yo sepa te puedo contestar por ahí creo yo que es una muy buena aplicación hay otras que simplemente tapan lo que son los anuncios yo te voy a dejar unas recomendaciones abajo pero una cosa es taparla y otra cosa es eliminar detectar cuál es esa aplicación eliminarla creo yo que es muy muy buena la aplicación nos vemos en un siguiente tutorial amigos mi nombre es Daniel hasta un nuevo vídeo bye